Ahí están los datos de pobreza, vamos. Pará. Vamos, dejémonos joder, dejemos la mentira. Yo no puedo discutir sobre mentira y apreciaciones personales. No es pobre un jubilado que gana 14.068 pesos. ¿Cuál es la línea de pobreza? Dale. ¿Cuál es la línea de pobreza? Dale. Pero no sabe cuál es la línea de pobreza y habla de la pobreza. Sí, sí, sí. Dame porque se la voy a dar para que vean la barbaridad que está diciendo. No, dame que yo voy a bajar el informe del INDEC. Dame que voy a bajar el informe del INDEC. No, Javier. No, pero digo, no se puede estar, digamos, haciendo estas estupideces todo el tiempo. No, no, no descalifiques. Dame, dame. Dame que... No, no, para, para. Quiero humillarla públicamente. No, para, para. Quiero humillarla públicamente. No, no, a mí no me voy a humillar porque yo los datos de la seguridad social los conozco, Javier. Javier, Javier. Los conozco perfectamente bien. Está bien, Javier, pero cálmate. Está bien, Javier, pero cálmate. Está bien, Javier, pero cálmate. Clara, espera un segundo.